Y esto es Nico Williams jugando en el Barcelona Y por fin llegamos Las rosas de TikTok hicieron lo suyo Pero todavía nos sigue faltando dinero Hay que poner a Lewandowski a hacer batallas de TikTok Bueno, el primer intento de Nico Le tengo mucha confianza a Nico Williams Este fichaje va a romper la liga española Bien, venga, venga la última en el primer tiempo La pedimos Lewandowski, mete el pie Venga, equipo hay que jugar mejor, güey No puede ser esto Buena, bien Lewandowski, venga El Barça está encima Se aproxima el gol No me lo puedo creer Te lo juro que la vi adentro, güey Por un segundo No, güey, no Venga, por favor, no quiero empatar Hay que hacer algo Venga, hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba ¡Hacia arriba! ¡Sí lo hacemos! ¡No lo hicimos! Pues en el debut de Nico Williams No marcamos la diferencia Venga, seguimos confiando en Nico Esperemos que solo haya sido un mal partido ¡Ay, no! ¡Ah, bueno, güey! ¡Qué buen pase! Nada es impresionante lo que juega el Barça, eh ¡Impresionante! Se nos fue Gundogan Pero tenemos a Oriol Romeo, güey Estamos en la mierda ¿Qué les dije, güey? Confiaba en este jugador Impresionante Nico Williams, güey Y seguimos ¡La pedimos! ¡Nos cargamos al equipo! ¡Chinga hasta tu madre! ¡Ay, no, güey! Cerca la bala, güey Pero el peligro El peligro es inminente con Nico Williams ¡Wey, que pase! ¡Y el azul no remata! Impresionante lo que está jugando Nico Williams, eh Está en modo Antuna Prime Gol de Pedri Ahora sí ¡Despertó el Barça, cabrones! Muchachos, voy a sacar el Kike Bendición ¡Un, dos! ¡Ah, bueno, güey! Todo un showman, güey Un personaje Nico Williams Y atentos ¡Wey, las fintas que le hice! Ese güey terminó más engañado Que el Jimmy Lozano Cuando le dijeron que no le iban a correr de la selección Y se acabó el partido Nueva victoria para el Barça ¡2 a 0! ¡Venga, Nico! ¡Hay que seguir derrochando el talento! ¡Se juntó la dupla! ¡Levandoski y Nico Williams! Creo que dijimos TikTok Y automáticamente hicimos que el Prime de Lewandoski volviera ¡Sí hay que poner a Lewandoski a hacer batallas, güey! Y ponemos a Rafinha de NPC Así mínimo si sirve de algo ¡Ay, no! ¡Qué golazo! ¡Sí vamos a marcar! El Barça regresó su Prime, güey Nico Williams los hizo regresar ¡Uy, Nico Williams, güey! ¡Un deleite! ¡Ay, no! Ya lo deberíamos ir ganando Mínimo 3-0, eh ¡Y esa mano! ¡Ay, Rafinha, güey! ¡Mete la cabeza! ¡Pinche Rafinha le da miedo al balón, güey! ¡El balón le tiene más miedo a Rafinha! ¿Qué jugador haces Nico Williams, güey? ¡Por Dios! Pues esto se va a acabar y se acabó ¡El Barça lo gana! Y terminamos invictos Oficialmente podemos decir Que Nico Williams acarrió el Barcelona en este video Es un jugadorazo, güey Lo que jugó hoy fue impresionante, güey Hizo que Lewandoski metiera goles Aunque Lewandoski agarró buen nivel ahorita, eh Lewandoski y Prime puede... Sinceramente yo creo que este fichaje No se va a terminar dando en la vida real Todavía queda mercado Pero lo veo bastante difícil Por el momento lo tuvimos el día de hoy aquí Y esperemos Y recemos Que las rosas de TikTok Sirvan para algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!